Gracias, buenas tardes compañeros y compañeras, a todas las personas que se encuentran en las barras, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. En la misma línea del tema de vivienda, pero voy a ser muy específica, muy vemente, muy puntual con lo ocurrido en Punta Arenas, sí en Punta Arenas con vivienda. Este viernes en Punta Arenas, desde las 5 de la mañana, 70 mujeres, jefas de hogar del precario Josué de la comunidad de Bellavista, muchas están ahí afuera, decidieron cerrar la vía de la calle conocida como La Angostura, alegando que el gobierno tiene 10 meses de no tener comunicación. Con ellos en el tema de vivienda, claro, no problemas de comunicación, no existe comunicación. Y que cuando existe la comunicación es despreciativa, es de regañadas, es de irrespeto y es de vacilarlas. En vista de la necesidad, decidieron tomar esa medida. Estas mujeres reclamaban ser atendidas, eso era todo lo que querían. Reclamaban presencia del ministro de vivienda que al día de hoy no lo conocen, no lo conocían, muchas no lo conocieron porque se le dieron presas. Reclamaban presencia de autoridades del gobierno para poder tener una respuesta a su situación. En el momento que dicha paro se logra llegar a que se van a acomodar para conversar, hoy le cuento a Costa Rica y le cuento a este plenario y de verdad le pido a los legisladores y legisladoras que seamos fuertes porque estas cosas no pueden pasar. La fuerza pública en Punta Arenas hizo un gran esfuerzo y tengo que reconocerlo por tratar de llevar la situación con el protocolo debido y por la vía del diálogo. Pero no entendemos que en el último minuto, cuando todo se iba a resolver, aparecieron funcionarios del OIJ, diciéndole a muchas de las mujeres que estaban ahí aún apuntualmente, a la que estaba liderando, que tenía una orden de psicotrópicos, una orden de captura, a la cual ella trató de explicar en reiteradas ocasiones que eso no era cierto. Pero la forma de expresión y de agresión verbal, psicológica que funcionarios del OIJ ahí presentes hicieron fue lo que desató la situación. De dos mujeres defendiendo e incluso esta servidora presenció porque ahí estuve, no solo estuve en la mesa de negociación, sino estuve en el paro dando mi aporte para que la situación se resolviera, para que hubiera respeto, para que no hubiera agresión y nos agredieron. nos agredieron a todas las mujeres que ahí estuvimos. Nos agredieron físicamente, nos agredieron verbalmente, nos agredieron intimidándonos y amenazándonos y se llevaron seis mujeres presas. Les pusimos abogado y defensor y nos dimos cuenta que nunca existió una orden de captura por psicotrópicos, como dijo el OIJ. Nunca existió. La engañaron, les mintieron y las metieron presas. Y hoy tenemos a dos mujeres en el buen pastor por defender sus derechos, por exigir que ser escuchadas. Yo pensé que estaba en Costa Rica. Yo pensé que cuando aquí levantamos las manos para manifestarnos por los derechos humanos y quejarnos de México y quejarnos de Venezuela, eso no fue lo que yo vi el viernes. Allá está Karina, está Ingrid, presas, por las cuales exigimos su libertad, porque lo que hicieron fue manifestarse. Fueron inducidas a hacer lo que realizaron. Karina tiene su hijo de dos años con una operación a corazón abierto. Un bebé que tiene todavía la dependencia de lactancia. Y allá está Karina, allá está Karina, presa. Cierro diciendo algo. Fueron en el gobierno pasado una manifestación en Angostura por vivienda, una. En diez meses este gobierno tiene cinco manifestaciones en Angostura, pero solo las mujeres las trataron como las trataron. Nunca se ha tratado a nadie como se trató el viernes. Nunca se ha maltratado a una mujer por manifestarse y exigir sus derechos. Nunca. Así que yo exijo que a los puntarenenses se traten con el debido respeto, como se trata a cualquier otro ser humano y a cualquier costarricense. Aquí han habido manifestaciones. La policía ha cuidado a las personas y ministros de este gobierno han defendido el derecho a la expresión. Puntarenas se respetan. Las mujeres se respetan. Y en el mes de la mujer quiero coherencia a este gobierno. No quiero simbolismos. No quiero discursos. Quiero acciones. Mujeres educadas. Mujeres respetuosas. Somos las puntarenenses si nos respetan y si respetan nuestros derechos. Muchas gracias. Gracias, diputada.